Muy, muy buenos días, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues estamos con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Coyoacán. Es sábado, un sabadito espectacular. Sábado 17 del julio, 17 del 07 del 2021. No, 17 07 20 21. Sábado, cualito, nalí a todos. Buongiorno, good morning, bareb, andubra, etubra. Son seis de la mañana con 19 minutos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de la Ciudad de México. Mi nombre es Teresa Salazar. Vamos a ver, vamos a empezar este fin de semana. Este sabadito, con la mejor actitud. Y bueno, pues, también con muy, muy buena música que vamos a estar transmitiendo. Vamos a empezar un poquito. La mañana es una mañana fría, un poquito lluviosa. Está húmeda la mañanita, pero ya están cantando los pajaritos. Así es que vamos a comenzar con nuestro bloque informativo. Hoy Reforma nos dice chile en nogada, en helado o chilaquiles. La pregunta, 200 años después, la receta original de chile en nogada se transformó. Y ahora su sabor se puede encontrar hasta en chilaquiles y en helado. Imagínense, ¿no? Pierde, bueno, no sé si pierda, no el glamour, porque se sigue viendo delicioso, ¿no? Pero sí como que, como que no son chiles en nogada. Jajaja, todo menos chiles en nogada. Y bueno, pone la oposición, calendario escolar, estos gobernadores, dice, de la oposición, como Coahuila y Yucatán, acordaron el calendario escolar 2021-2022 con argumentos como clima adverso, ¿no? Lo más chistoso es que ellos ponen sus calendarios, más no suspenden, ¿no? O sea, ahí vemos que también sigue siendo político, ¿no? Es de que no hago las cosas cuando tú dices ni como tú quieres. No me preocupa la salud de los chicos, de las chicas, ¿no? De los jóvenes, de los niños, niñas, de los profesores, ni de las profesoras. Yo impongo cuando quiero, ¿no? Y qué lamentable esto, porque, digo, si realmente les interesara la salud de los alumnos, dirían, no vamos a clase, ¿no? Ahí es verdadera oposición. Y no por decir blanco, digo negro, y no por decir negro, digo blanco, ¿no? Sino en verdad, cuando las cosas creemos que no son, tenemos que oponernos. No van los niños a clase y ahora llegan y como le hagan, seguimos en línea, ¿no? Eso sería una buena oposición como lo que hizo el TEC de Monterrey cuando nos hizo eco. Ojalá que otra vez nos sigan haciendo eco las instituciones. Porque en verdad ahorita es de quedarse en casa o quedarse en casa sí o sí, ¿no? Así es que eso es lo que tendrían que estar viendo, la salud de los niños. Y bueno, castiga a Estados Unidos a China por trabajo forzoso, como ven. Senado de Estados Unidos avaló proyecto que busca prohibir importación de insumos de industrias de Xinjiang, China, donde se identificó el trabajo forzoso. Y bueno, dar a giro a Hacienda nuevo secretario Rogelio Ramírez de la O. Es crítico del bajo crecimiento que ha tenido México y de la poca inversión que se espera con su llegada a Hacienda y Crédito Público. Y bueno, entre otras notas, dice terrorífico, huracán Felicia amenaza con llegar a todo, a toda la gente, ¿no? Y bueno, dice pobladores de Iztapalapa, como si se tratase de oro, cuidan el agua, ¿no? Y bueno, vemos aquí también mexicanas triunfan en Festival de Canes. El Festival de Cine de Canes reconoció a las cintas mexicanas La Civil y Noche de Fuego. Ambas abordaron la violencia hacia las mujeres. Y se come una sandía, pasa nueve meses en la cárcel. Uriel Núñez, de 24 años, pasó nueve meses en prisión por robar una rebanada de sandía de un negocio ubicado en San Salvador, Atenco, Estado de México. Vean nada más, ¿no? Se robó una rebanada de sandía, ¿no? Y bueno, digo, aquí también cabe señalar que deberían de condonarle esto, ¿no? Pero bueno, pasa nueve meses en prisión por robar una rebanada de sandía. Y ahora para comer. Pero bueno, claro que hay que enseñarles a pedir, ¿no? Más vale pedir que robar, ¿no? Y bueno, ¿habrá desafuero contra Toledo y Huerta? Esa es la pregunta, ¿no? Que se traen todo ya desde hace 15 días. Y bueno, el último mensaje de Aranza antes que la mataran. Tras la desaparición de su esposo hace siete meses en Guaymas, Sonora. Aranza emprendió una lucha para encontrarlo, pero la mataron. Y bueno, las esquelas del día de hoy, el ingeniero José Ramón Torre Ruiz. Descanse en paz. Y plagian ahora en Guerrero. Individuos armados mantienen retenidos desde el jueves a tres trabajadores del programa Sembrando Vida en Coyuca de Catalán de Guerrero. Y bueno, pues, ¿no? La delincuencia avalada por la sociedad y por las mismas autoridades, ¿no? No pasa nada, retienen a los de la Guardia Nacional, retienen a los del Ejército. Y no pasa nada, nada más que lo suelten, ¿no? Retienen a funcionarios también. Digo, aquí nadie tiene por qué retener a nadie, ¿no? Si estamos empezando a permitir que cualquier hijo de vecino, cualquier persona, ¿no? Llámese como se llame, autoridad, autodefensa, civil, vecino, ¿no? Retenga a otros. También llámese como se llame, del Ejército, funcionario, poblador. Digo, son secuestradores, son rateros, son delincuentes. Eso es lo que son. Pueden hacer de las suyas, con permiso, a la vista de todos, ante todos, ¿no? Y nadie dice nada, ¿no? Digo, qué terrible que empecemos a avalar la violencia, el secuestro, las retenciones, el plagio, y nadie diga nada. Estamos mal. Nadie debe por qué tomar la justicia en sus manos, ¿no? Estamos muy mal, esto no debe de suceder. Y lamentablemente, porque sucede y lo avalan, y lo aplauden, lo difunden, bueno, digo, lo tienen que difundir, porque si no, no nos enteraríamos, ¿no? Para cuidarnos. Pero lamentablemente hacen lo que se les pegue a su regalada gana, ¿no? No importando si alteran o dañan a los demás, ¿no? Y son aplaudidos. Es que somos autodefensas, perdón, pero no son autodefensas. Son delincuentes armados, y que ya con la bandera de activistas, están haciendo robos, secuestros, y están matando, ¿no? Plagian ahora en Guerrero. Individuos armados mantienen retenidos desde el jueves a tres trabajadores del programa Sembrando Vida en Coyuca de Catalán Guerrero. Hijo, hasta donde yo me acuerdo, creo que ni el ejército zapatista hizo estas atrocidades, ¿no? Y ellos eran luchadores sociales, ¿no? Y tenían el porqué. Pero bueno, y eran de los más, de los grupos más icónicos del país. Pero no hicieron estas cosas, ¿no? Subasta videografista polaroid especial de Britney. El videógrafo Chris Appleblown subasta una polaroid que le tomó a Britney Spears el día en que Justin Timberlake rompió con ella por celular. Y bueno, viven con angustia, brote en altiplano. Familiares de internos en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México temen por su salud, pues aseguran que hay un brote de COVID. Y complican inmunización en Campo Marte. Vecinos de Miguel Hidalgo que acuden a vacunarse en Campo Marte tienen que sortear autos en sitios prohibidos, obras y hasta valet parking. Acusan discrecionalidad en uso de ley de amnistía en el Estado de México. Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero aseguró que la ley de amnistía se aplica a discrecionalidad de autoridades y jueces del Estado de México. Y circulan aún 20.288 microbuses obsoletos en la ciudad. En Ciudad de México aún circulan 20.288 microbuses contaminantes, pese a que se planeaba sustituirlos progresivamente hace casi un año y medio. Y que ahora por la pandemia se va a suspender. Pero bueno, ya están viendo cómo sangrar a la ciudadanía después de todo. Y bueno, ¿qué representan las mascotas universitarias? Astucia y fuerza son algunas características del mundo animal que universidades han retomado a través de sus mascotas. Tenemos por aquí un periquito. Tenemos a nuestro clásico Pumas, un carnero también. Y bueno, por ahí, ¿no? Tenemos hasta un lobo. El colbach, ¿no? El burrito por ahí. Y bueno, pues... Todo por el maldito poder, dicen los cubanos. Y denuncian voladores de Papantla, Arad de la Torre. Arad de la Torre fue denunciado ante la Fiscalía de Veracruz por presuntamente denigrar ritual cultural de voladores de Papantla en un spot. Y bueno, Copa de Naturalizados en la CONCACAF. Mientras el tema Funes Mori sigue generando polémica. Hasta 83 jugadores registrados en la Copa Oro. Dicen, no nacieron en el país que representan. Y detectan el primer caso de COVID en Villa Olímpica. Siete días del inicio de los Juegos de Tokio fue detectado el primer caso de COVID al interior de la Villa Olímpica, según reportes. Y bueno, van a estar al pendiente. Vamos a estar al pendiente. No va a decir que se vaya a suspender, ¿no? Y bueno. A Erick y Mina Rubín se les resbalan lo negativo. Luego de su debut, Mia Rubín y su papá afirmaron que se quedan con las críticas positivas que han recibido y las negativas se les resbalan. Y bueno, también combinación perfecta y parrilla y espacios libres. En verano la tendencia son los roof. Dice, aquí tienes los lugares para disfrutar de plantillos a la parrilla y al aire libre, ¿no? Desde casa en casa, ¿no? Hasta en la azotea, ¿no? Pueden hacerlo en el jardín. Y bueno, vean nada más cómo se reinventan los chiles en nogada hasta con chilaquiles, ¿no? Se ve delicioso, pero bueno, hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo. Y bueno, tenemos 187.708.346 contagios en el mundo. 2.074.145 casos curados. Tenemos 236.015 fallecidos, 236.000 fallecidos en México. El Estado de México ya se pronunció, ya pasó a color amarillo. Tenemos 451.521 casos sospechosos y 2.642.068 contagios, ¿no? Y bueno, también tenemos Lanzain Spots para consulta popular. Que vean nada más, ¿no? Dice, aquí nadie se está burlando, señor presidente, ¿no? Y los jitómatas que le avientan a Andrés Manuel. Ya nada más. El Estado de México pasará semáforo epidemiológico amarillo a partir del próximo lunes 19 de julio, informó el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo. Desde el lunes 7 de junio, la entidad estaba en semáforo verde, resultado de la tendencia a la baja en el número de contagios y hospitalizaciones. Sin embargo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Estatal, el 1 de julio había un registro de 609 personas hospitalizadas, 160.408 casos positivos y 27.526 decesos. Este 15 de julio, se reportaron 801 personas atendidas en hospitales del sector salud estatal, 27.637 personas fallecidas y 161.476 casos confirmados de COVID-19. Asimismo, el Secretario de Salud del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamont, informó el martes que durante la última semana se observó un incremento de 20% de casos confirmados de COVID-19, lo cual se atribuyó al aumento de la movilidad en la entidad. Y bueno, pues así se informó, ¿no? Tenemos, bienvenido, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, buenísima, bastante tendenciosa. Y bueno, pues esto es lo que nos dice, reforma, vamos a ver qué nos dice la prensa, ¿no? Vamos a ver cómo anda la prensa el día de hoy. Anuncia del mazo, lo anunció en su Twitter, dice, regreso a semáforo amarillo en el Estado de México, la Secretaría de Salud del Estado de México confirmó 35.514 mexiquenses casos, dice, se encuentran bajo resguardo domiciliario al tener esta enfermedad en forma leve o moderada. Y bueno, para la Ciudad de México también se anuncia vacunación masiva. A partir del martes 20 de julio, es decir, cuando iniciamos 30-39 en la ciudad, cualquier persona mayor de 30 años podrá acudir a cualquier sede de vacunación que esté aplicando primera dosis, sin importar su alcaldía de residencia, a la que mejor le convenga el día que mejor le parezca. Ya lo escuchó, vacunación masiva para milenios chilangos a partir de la... De la próxima semana, ¿no? A partir de la próxima semana, así lo dijo el señor Clark. Habrá vacunación masiva, ¿no? Cualquier persona que quiera vacunarse puede ir a cualquier centro de salud y ya puede vacunarse. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la jornada. AMLO pide a su gabinete trabajar con más pasión y entrega. México lamenta decisión de corte de Texas que bloquea solicitudes DACA. Un juez federal bloqueó nueva tramitación para el programa que protege de la deportación a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. López Obrador también inaugura cuartel de la Guardia Nacional en Chilpancingo. El mandatario dijo que en México hay problemas de violencia y seguridad, pero son focalizados y afortunadamente hay paz y gobernabilidad. El exgobernador Sandoval busca nuevo amparo contra proceso penal. Ya fue vinculado a proceso. En total enfrenta cuatro procesos penales en el ámbito federal y local y se encuentra en el Ceferezo de Tepic. También el INE distribuye material electoral para consulta popular. Después que la papelería, dice, haya sido entregada a las juntas distritales, se enviarán a las 50 mil mesas receptoras que realizarán el ejercicio democrático. La consulta popular, dice, será exitosa, lo comentó el consejero presidente Lorenzo Córdoba. El consejero presidente del INE hizo un llamado a no generar confusión sobre la pregunta planteada en las boletas. Y bueno, a subasta predios del Centro Histórico para construir viviendas de interés social, también acusan a expresidenta argentina, a Macri y fondos buitres, por caso AMIA. América cerrará el rival a vencer, asegura Daniel Espinosa. También apuntes postsoviéticos y área continental registra ganancias del 34% en el segundo trimestre. Dice Buñuel, es un poeta y el surrealismo no solo le aporta imágenes, sino una ética. Y también buscan restablecer relación con Norcorea. CEDH de Nuevo León, dice, ofrece dar seguimiento a casos de personas ausentes hasta localizarlas. Colisión en Jalisco por lluvias, cuatro muertos, también conservadurismo en la educación. Y convocatoria para consejos de inmujeres, la más plural hasta ahora. Y bueno, pues también, derecho a disentir está garantizado, asegura el presidente. Dejaremos el alma en la alberca, promete paralímpica Fabi Ramírez. Dictan arresto domiciliario Alejandra Barrios Richard. Y bueno, vamos a escuchar algunas instructores. Soy instructor asistente de la Constitución Popular y voy a capacitar a un funcionario. Dice, estarán... Yo participé como capacitadora asistente electoral y ahora me toca participar como instructor asistente de la Constitución Popular para este primero de agosto. En esta ocasión lo que nos toca es pasar nuevamente con nuestros funcionarios y capacitarlos acerca del proceso que vamos a tener para esta consulta. Hay que visitarlos, capacitarlos nuevamente, darles estas diferencias que hay entre la jornada electoral y la consulta popular, enseñarles o mostrarles a qué va enfocada la consulta popular. Hablamos de un mecanismo de participación democrático que tienen los ciudadanos mexicanos y que realmente va a ser el primer ejercicio que se va a realizar a nivel federal. Y de ahí, con esta pregunta detonadora que forma parte de la consulta, pues se está invitando a la ciudadanía primero a que integre estas mesas y por otra parte a que vayan y recibamos su opinión. Nos hemos enfrentado... Y bueno, pues... Ya también se está haciendo la convocatoria para que sean observadores en este proceso de esta consulta, que es la primera vez que se va a hacer una consulta de esta magnitud. Así es que se está pidiendo que la ciudadanía coopere y sean observadores. Así es que los invitamos a que se registren en la página del INE para que puedan participar, ¿no? Y todo se dé en orden. Y bueno, tras Megapagón, Guatemala abandonará tratado regional eléctrico. Dice, denuncian que mal manejo en el acuerdo regional pone en jaque los intereses de su nación. SSJN debe pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la LIE, dice la iniciativa privada. Decisión de tribunales colegiados no es el punto final de la disputa a la reforma eléctrica. También los refugiados de Cuba, Nicaragua y Haití en México aumentan exponencialmente. Declaran también estado de emergencia por Arizona en Arizona, dice, por inundaciones. El gobernador Doug Ducey emitió una declaratoria de emergencia horas antes para el condado Conconino, poniendo hasta 200 mil dólares a disposición de autoridades. Cristina Fernández refuta ante tribunal su puesto encubrimiento en atentado de 1994. Acudió al tribunal oral y señaló argumentos contra una indagatoria que le sigue por su supuesta participación en un atentado en 1994. También marchan en Honduras contra ciudades modelo. Consideran que violan la soberanía creando mini estados independientes. También México ante Cuba, congruencia diplomática. El canciller Marcelo Ebrard ratificó ayer que México se opone al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba y señaló el grave sufrimiento que esa medida causa a la población de la isla en la coyuntura de emergencia sanitaria. Y bueno, pues también... También se han aprobado... Se aprobó en Consejo General el acuerdo para desarrollar un ejercicio de conteo rápido. La consulta electoral por mandato constitucional ya ha sido promovida por el Poder Ejecutivo Federal, avalada por el Poder Judicial, donde por cierto fue redactada la versión final de la pregunta que es el objeto de la consulta y que es distinta a la que solicitó el Presidente de la República en su promoción, y convocada por las dos cámaras del Congreso de la Unión. A pesar de que ninguno de los tres poderes de la Unión previó recursos para que la consulta se llevara a cabo, incluso cuando fue así solicitado expresa ilegalmente por este Consejo General con toda oportunidad, hoy podemos afirmar que el INE está desplegando toda su capacidad operativa, sus recursos humanos y materiales, y su experiencia para que la consulta sea todo un éxito. Lo he dicho ya en otros foros, pero hoy vale la pena reiterarlo. No, mienten aquellas personas, mienten aquellas personas que afirman que el INE está minimizando, o peor aún, boicoteando la consulta popular. Todo lo contrario, con los ahorros generados gracias a las políticas de eficiencia en el gasto aplicadas por el Instituto, hoy estamos en posibilidades de destinar un poco más de 500 millones de pesos para la realización de este ejercicio, y de organizar así la consulta popular más robusta, más amplia y técnicamente mejor organizada de nuestra historia democrática. Desde hace más de un mes, incluso desde antes de la jornada electoral del 6 de junio, el INE ha iniciado una serie de actividades para la realización de la consulta popular. Una de las más importantes es la integración de las más de 57 mil mesas receptoras del voto. Si no hubiéramos querido instalar más, en su momento se le propuso a la Cámara de Diputados un proyecto para poder instalar 104 mil mesas receptoras de la votación. Pero dado que nos fueron negados los recursos, lo único que podemos hacer con los recursos que hoy tenemos es instalar alrededor de 57 mil mesas. De todos modos no hay que preocuparse. Son muchísimas más de las que en ejercicios anteriores legales o realizados fuera de la ley han venido realizándose. Decía, una de las actividades más importantes es la integración de las más de 57 mil mesas receptoras del voto, las cuales serán operadas nuevamente por ciudadanas y ciudadanos que, como ya ocurrió el pasado 6 de junio durante la elección constitucional, aceptaron colaborar con el INE para hacer posible este ejercicio. Hasta las 3 de la tarde del día de hoy, se habían entregado nombramientos a 255 mil 881 funcionarias y funcionarios de mesa receptora que representan el 89.62% de las personas requeridas. Es decir, a 17 días de la fecha programada para llevarse a cabo, la consulta, vuelvo a decirlo una vez más, va. Y va muy bien. Esta será la primera consulta a nivel federal que se organice con los parámetros de profesionalismo, cálida, técnica y certeza que el INE imprime a los procesos electorales. Será la consulta más amplia de las hasta ahora realizadas. Pues por primera vez en la historia, insisto y lo repito, por primera vez en la historia, cada uno de los más de 93 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en la lista nominal de electores tendrá una boleta que ya ha sido impresa y que está en fase de distribución a lo largo y ancho del país, a nuestras 300 juntas distritales ejecutivas, esperándolo para participar con su votación en las mesas receptores. El día de mañana, 15 de julio, habrá de comenzar la campaña de difusión de la consulta popular que por mandato constitucional corresponde exclusivamente al INE. En ese sentido, nuevamente hay que reiterar que si la campaña de difusión iniciará hasta este jueves y no ha podido iniciar antes, se debe a una decisión adoptada por las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en donde se decidió mover la fecha de entrada en vigor de la convocatoria del pasado mes de octubre, como se planteó originalmente, hasta el 15 de julio próximo. Esta no fue una decisión del INE, fue una decisión de los principales promotores de la consulta, quienes paradójicamente hoy señalan que la campaña institucional de promoción de este ejercicio solo va a durar 15 días. Aún así, en el INE estamos seguros de que esta consulta será un exitoso ejercicio de democracia participativa por una simple y sencilla razón. Será la primera a nivel federal organizada por ese instituto que, como ocurrió el pasado 6 de junio, ha acreditado una y otra vez su capacidad y eficacia. Desde hace más de un mes, el INE tiene canales de información para que la ciudadanía sepa de la consulta. Lo que comenzará el jueves es lo que nos mandata la propia Constitución, es decir, la consulta, la difusión a través de los medios formales, radio, televisión, prensa. Pero hace más de un mes hemos venido difundiendo la consulta, la realización de la consulta, dentro de los límites legales que se nos han aplicado y se nos han impuesto. Ya hemos impreso... Y bueno, pues estas son las palabras del consejero presidente Lorenzo Córdoba. El proyecto se pone a consideración de este Consejo General un acuerdo para llevar a cabo el ejercicio de conteo rápido para la consulta popular del próximo 1 de agosto. Esta consulta, como todos sabemos, la organiza el Instituto Nacional Electoral por mandato constitucional y ha sido promovida por el Poder Ejecutivo Federal, avalada por el Poder Judicial, donde por cierto fue redactada la versión final de la pregunta que es el objeto de la consulta y que es distinta a la que solicitó el presidente de la República en su promoción y convocada por las dos cámaras del Congreso de la Unión. A pesar de que ninguno de los tres poderes de la Unión previó recursos para que la consulta se llevara a cabo, incluso cuando fue así solicitado expresa ilegalmente por este Consejo General con toda oportunidad, hoy podemos afirmar que el INE está desplegando toda su capacidad operativa, sus recursos humanos y materiales y su experiencia para que la consulta sea todo un éxito. Lo he dicho ya en otros foros, pero hoy vale la pena reiterar mienten aquellas personas, mienten aquellas personas que afirman que el INE está minimizando o peor aún, boicoteando la consulta popular. Todo lo contrario... Esto es lo que comenta el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Las políticas eficientes... se aprobó, dice el Consejo General, un acuerdo para desarrollar un ejercicio de conteo rápido en la consulta popular y tener tendencias desde la noche del 1 de agosto. El INE llevará a cabo la consulta más amplia, más robusta y mejor organizada de la historia, que es la primera vez en su estilo, ¿no?, que se hace. También atiende el INE el ofrecimiento del gobierno de la ciudad para difundir la consulta popular en espacios del transporte colectivo, ¿no?, que ha hecho también alusión, donde dice, la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral atendió el ofrecimiento del gobierno de la Ciudad de México para utilizar la, dice, los cerca de 2.000 espacios en el sistema de transporte colectivo, así como el mobiliario urbano para difundir la consulta popular cuya campaña dio inicio formalmente este 15 de julio, tal como lo señala la convocatoria aprobada por el Congreso de la Unión. El INE hizo llegar a la Coordinación General de la Comunicación de Comunicación Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México los materiales gráficos y audiovisuales de la campaña que serán expuestos en el sistema de transporte colectivo metro, en estaciones de metrobús, pantallas multifuncionales y pantallas digitales. Esto en la vía pública también. Estos espacios se suman a la campaña de difusión que el INE lleva a cabo a nivel nacional en medios masivos, radio y televisión, donde los spots se transmitirán en la totalidad en los tiempos del Estado asignados al Instituto y a las autoridades electorales. Asimismo, se lleva a cabo la difusión en medios exteriores, en cada una de las entidades y a través de medios digitales con el objetivo de brindar a la ciudadanía toda la información sobre el ejercicio de participación ciudadana. Y bueno, pues esto es lo que está contestando el INE. De hecho, lo que pareciera un ejercicio no político, lo está tomando como una consulta, como si fuera una propuesta, una votación, en este sentido, lo que pareciera una encuesta casi casi, si se vota, si se encarcelan a los presidentes, expresidentes o no, digo, se está tomando con toda la seriedad esta consulta que en verdad sorprende, como dice, la seriedad, el proceso que lleva esta consulta, que es un proceso muy similar a un proceso electoral, y realmente está incluso también esto que sorprende es lo de la veda electoral en estos 15 días, que de alguna forma no se había planteado, no se había planteado las reglas del juego, sin embargo, se están dando y creo que es para bien. Y bueno, García Harfuch contra el crimen, la mejor defensa es el ataque, dice, cada que se elimina una célula delictiva se abate el delito en la Ciudad de México. La esencia de la policía aún es 80% preventiva señala el titular de la Secretaría de Seguridad Civil y tiene en la Ciudad de México la mejor policía dice Claudia Sheinbaum y vamos a ver qué nos dice hoy 24 horas el diario sin límites. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México vamos a ver si todavía estamos en vivo, si estamos todavía en vivo. La asociación Nariz Roja hace, busca reunir 6 millones de pesos para donar quimioterapias, rechaza el INE pedir a AMLO y Morena que dejen de promover la consulta La comisión determinó la improcedencia de las medidas cautelares pues si bien este instituto es el que debe promover la participación ciudadana en los términos previstos en la norma ello no significa o supone prohibición o impedimento jurídico para que la ciudadanía participe y se involucre en la consulta popular también denuncian presencia de civiles armados en calles de Pátzcuaro Michoacán y dice Yolanda Saldívar la asesina de Selena Quintanilla ¿saldrá de prisión? y bueno esa es la pregunta Adrián González se retira de béisbol después de Juegos Olímpicos de Tokio 2020 mi ex me engañó así que tomé su boleto mujer se venga de su novio infiel en final de la Euro 2020 el origen de Cruella disponible sin costo extra en la plataforma de Disney Plus y un juez de Texas frena el programa de DACA ¿qué pasará con los Dreamers? Andrés Manuel ataca dice a Cata Veda y realiza gira privada en Guerrero la Ciudad de México convoca a mayores de 30 años a acudir a cualquier centro de vacunación pide AMLO renovar instituciones de seguridad en Guanajuato y con memes millenials de la vacuna Ciudad de México esperan la dosis de Sputnik también corregidora secuestrada ahora es estacionamiento VIP ¿no? y bueno también cuerpos de ahogados en mar de isla mujeres llegan a Yucatán SOS Cuba una verdad enredada y dice en marcha veda por la consulta popular y peso usó términos discriminatorios por spot contra el aborto esto es lo que nos dice hoy 24 horas el diario sin límites vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior ¿no? vamos a ver y bueno el estado de México pasa otra vez amarillo Sinaloa también dio conocer estatus a partir de lunes la entidad dejará el semáforo verde por alza de contagios Nesa tiene 119 al día final de alarido levantaron dos países también Janet Skelling Charles reveladora dice dice reveladora el poder de la lectura amistad y solidaridad también sacan la cara por México en el festival de canes y Urias tiene buen apoyo mantiene el ritmo se aceleran los contagios durante julio suman ya 122 mil 799 en solo 16 días variante delta del coronavirus dispara contagios y obliga a reinstaurar restricciones y en 15 días se duplica demanda de atención de COVID Florentino arremete con trafico en nuevos audios pareja celebra reapertura de la torre Eiffel con propuesta de matrimonio reactivan programa hospital en casa en la Ciudad de México y temporal en Europa se cobra casi 130 vidas dice carencias y represión laceran a Cuba ejército zapatista de liberación nacional da su apoyo a la consulta popular respaldo inédito el subcomandante Moisés adelanta que será pública en días una iniciativa nacional para votar por el sí para llevar a proceso judicial a los exmandatarios también titular de secretaría de hacienda y crédito público con plenas atribuciones polemizan pan y prd y bueno esto es lo que nos dice hoy excelsior vamos a ver que nos dice cómo anda twitter no vamos a ver cómo está nuestro twitter y rt noticias son 6 de la mañana con 58 minutos 6 de la mañana con 58 minutos estamos transmitiendo seguimos transmitiendo desde el sur de la ciudad de méxico en vivo y en directo desde facebook live vamos a ver con 58 minutos y en directo y en directo que nos dice Y bueno, tenemos un poquito de hackeo. Ya saben que nos han estado hackeando desde el día de la consulta y yo creo que esto no va a terminar hasta que pase el primero de agosto. Aparte que es diario, pero bueno. Una niña de seis años muere y cinco adultos resultan heridos en un tiroteo en Estados Unidos. También confirman el primer caso positivo de COVID en la Villa Olímpica de Tokio. Y bueno, tenemos un poquito de hackeo. Y bueno, por lo pronto esto es todo en la información. Pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásesela bien. Los espero mañana con las bendiciones del Señor, con Larry también. Y también los invito a que vean nuestro programa del Alexio Divina, en donde estaremos haciendo un poquito de oración. Estaremos ahí platicando. Así es que páseselas bien. Un beso y un abrazo. Y bueno, pues los dejo por lo pronto con esto. Lo mejor de la música electrónica 2021. Vamos a escuchar, vamos a cerrar este bloque con algo de música. ¡Gracias!